Hola, buen día familia Mangmin. Soy Alicia Zanabria de Lima, Perú. El día 19 de noviembre me desperté a las 5 y media de la mañana con dolor de estómago. Me comuniqué con mi mamá, Angélica Campos de Mangmin, Cerro de Pascua. Ella me oró con el pañuelo del puesto principal y me calmó el dolor de estómago. Luego nuevamente me volví a dormir, pero nuevamente me volví a despertar más tarde, me volvió a doler del estómago intensamente, no me calmaba. Traté de comunicarme con mi mamá, pero no pude. Leí a mi entonces a mi tía. Ella me oró, pero también me preguntó por mis síntomas. Me dijo que podría haber sido una infección y me recomendó que tomara agua de orégano. Eso hice, pero terminé vomitándolo. Mi estómago no estaba resucitando ningún tipo de líquido tampoco. Y entonces luego logré comunicarme con mi mamá. Ella me volvió a orar con el pañuelo del puesto principal. Y luego de que me orara, me calmó un poco el dolor, pero nuevamente me volvió a dar más intensamente la otra vez el dolor y me dijo que llamara al pastor de Villa. Me comuniqué con él. El pastor de Villa me oró en total tres veces porque me dijo que le llamara constantemente. Sentía que no me pasaba el dolor de estómago. Y a la última vez que me oró, terminé a los 10-20 minutos, terminé vomitando bilis. Luego de ello, ella me recomendó también que tomara agua de arroz. Mi estómago estaba débil porque yo le había comentado que había comido compota de fruta y también le había comentado que tenía el estómago hinchado con gases. Entonces me dijo que eso podría ser que más inflar a mis estómagos, hinchara más, que era mejor que tomar el agua de arroz. Ya el día siguiente también quisiera lo mismo y ya si tuviera hambre que comer el arroz ancochado. Luego ese mismo día, el 19 de noviembre en la noche, volví a comunicarme con mi mamá y ella le dije que todavía sentí como unos hincones. Me volvió a orar con el pañuelo del puesto principal. Y luego de que me orara a los 10-20 minutos volví a vomitar bilis. Pero ya con eso ya me calmó esos incones que sentía. Pero aún sentía un poco el estómago inflamado con gases. Entonces me dijo que llamara al pastor David Yang. El pastor David Yang me oró y ya con eso empezaba a bajarme mi estómago. Y al día siguiente también volví a despertarme con el estómago hinchado, pero ya solamente de gases. Pero eso me estaba fastidiando y no me dejaba concentrar en mis clases. Entonces le llamé al pastor David Yang y él me oró con el pañuelo del pastor principal. Y eso hoy me ayudó a calmar mi dolor de estómago. Y también me volvió a reiterar que tomara el agua de arroz y comiera el arroz ancochado si tuviera hambre. Y bueno, a día de hoy ya estoy comiendo nuevamente del olla familiar. Porque estaba tomando solamente sopas. Y ahora ya puedo comer los segundos. Y bueno, quería dar gracias a mi mamá y al pastor David Yang. Quienes me oraron con el pañuelo del pastor principal para mi sanación. Y bueno, también decirles que yo no he sido una persona o no he sido, bueno, no he sido, tampoco soy una persona muy asidua en el ministerio mon min. Y aún así, pues he sido sanada, ¿no? Y quería dar gracias a Dios y glorificar el nombre de Dios. Y reiterarles, ¿no? Que realmente Dios existe. Y que podamos tener una fe más ferviente. Yo también estoy empezando a incorporarme a los cultos y también a la oración de Daniel. Y bueno, nuevamente tal vez este de dar gracias, ¿no? Y glorificar el nombre de Dios. Gracias por escuchar.